Hola a todos bienvenidos a este nuevo video tutorial, el día de hoy vamos a hacer la instalación de la antena DirecTV prepago para lo cual primero vamos a hacer lo que es a desempacar los productos que vienen con el kit aquí pueden ver tenemos la caja totalmente sellada, procedemos a abrir la misma vamos a quitar los sellos de seguridad vamos a abrir lo que es la caja y aquí podemos ver los productos que nos trae el kit DirecTV prepago aquí tenemos lo que es el manual de instalación, tenemos también lo que es la brújula también tenemos lo que es el plato aquí tenemos el cable coaxial que son 15 metros para realizar lo que es la instalación hacia nuestro decodificador aquí tenemos la cajita donde nos viene el decodificador tenemos el cable HDMI tenemos el cable de poder aquí tenemos el control remoto que es un poco más pequeño al que venía anteriormente aquí tenemos también el decodificador totalmente nuevo y en su respectivo empaque de seguridad vamos a ver los siguientes productos también que tenemos aquí tenemos el brazo para ser añadido a lo que es al plato aquí tenemos el tubo lo que son también los tornillos aquí tenemos el soporte el mismo que será instalado con el plato también tenemos la base que irá a la pared tenemos el receptor lo novedoso de este receptor es que ahora solamente viene con una opción para hacer la instalación del cable coaxial ya que anteriormente se podía hacer dos instalaciones con un mismo receptor aquí podemos ver el receptor solamente trae una opción de instalación en este momento vamos a proceder a armar la antena lo que necesitamos es el brazo, el soporte, el plato y una llave fija de 11 milímetros esta llave no nos trae en el kit esta la debemos conseguirla aparte entonces vamos a armar el plato tomamos los respectivos tornillos ubicamos el soporte para lo cual necesitamos cuatro tornillos vamos a colocar los tornillos planos para poder fijar con la llave de 11 milímetros estamos fijando lo que es los tornillos ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a utilizar la llave de 11 milímetros para fijarlo completamente ¡Gracias! Y ya tenemos colocado lo que es el soporte en el plato Ahora vamos a colocar el brazo El mismo que servirá de soporte para el receptor Para lo cual este brazo debe formar un ángulo de 90 grados Aquí como pueden ver Luego estaremos instalando el receptor Bueno, este brazo lo pueden instalar antes de hacerlo con el plato Pero en este caso yo he escogido hacerlo de esta manera Una vez que fijamos el brazo Vamos a introducir el tornillo por ambos lados del orificio del brazo Para alinearlo Y lo vamos a ajustar con la tuerca Y aquí vamos a apretar con la llave de 11 milímetros Y como pueden ver está totalmente fijo Ahora sí vamos a colocar lo que es la base en la pared o en el lugar donde vayan a hacer la instalación Ahora vamos a nivelar y fijar el tubo para seguir con la instalación Para estar seguros de que este proceso está hecho correctamente Vamos a utilizar lo que es la burbuja del nivel La misma que tiene que estar centrada Ahora vamos a hacer lo que es la elevación de la antena Para lo cual debemos revisar previamente nuestro manual Donde nos traen los diferentes grados A utilizar de acuerdo a nuestra ciudad En este caso vamos a hacerlo con 71 grados Con lo cual nos vamos a ayudar de esta marca de color rojo Procedemos a apretar Vamos a introducir lo que es el cable coaxial Una vez que ya tenemos el cable coaxial Lo vamos a instalar en nuestro receptor Una vez que lo tenemos instalado en el receptor Procedemos a introducir el tornillo para fijar Y el mismo quede asegurado Y ahí tenemos la antena instalada En este momento vamos a hacer lo que es la instalación del decodificador Lo sacamos de su funda Instalamos el cable de poder Y como pueden ver algo muy importante El chip que ahora traen O la tarjeta que nos trae el decodificador Es más pequeño Similar al de un teléfono celular Vamos a introducir lo que es el cable HDMI Hacia nuestra televisión Nos dirigimos Hacia el televisor Vamos a conectar En un puerto HDMI Si no tienen este puerto Pueden utilizar los cables convencionales de RCA Ahora vamos a conectar El cable coaxial El mismo que viene Desde nuestra antena Y específicamente Desde el receptor Procedemos a apretar Y en este momento Está instalado ya lo que es Nuestro decodificador Ya lo tenemos Está listo para ser encendido Ahora vamos a hacer Lo que es La configuración De nuestro decodificador Aquí vamos a seleccionar El idioma En este caso español Iniciamos Iniciamos la configuración Damos clic en continuar Aquí seleccionamos Lo que es El formato de la pantalla Dependiendo de la que ustedes tengan Hacen la selección Con el control remoto Presionamos continuar Aquí vamos a seleccionar Lo que es La calidad de la imagen Aquí dependiendo de su televisión Lo van a hacer Mencionamos continuar Aquí seleccionamos Lo que es el país En este caso Voy a seleccionar Lo que es Ecuador Seleccionamos la ciudad Si no está nuestra ciudad Podemos seleccionar Una más cercana En este caso Seleccionamos Cuenca Presionamos Continuar Y aquí nos da Algunos detalles De cómo debe estar Instalada nuestra antena Si todo eso está correcto Presionamos Continuar En este momento El decodificador Está buscando Lo que es La señal del satélite Si la instalación De la antena Ha sido correcta Vamos a poder Observar aquí Ciertos números En este caso Me da una señal De 95% De no ser así Tienen que hacer Una corrección Lo que es en la antena Para poder hacer Esta detección De una manera efectiva Si todo está correcto Vamos a presionar En finalizar Y aquí Si todo está bien Nos va a salir Todo ok Esperamos un momento Como pueden ver Todo está correcto Presionamos Continuar Y en este momento Está recibiendo La información Del satélite Esperamos Hasta que se complete Hasta el 100% Y aquí Ya tenemos Totalmente Completado Presionamos Continuar Aquí nos indica Que la configuración Está completa Presionamos Continuar Ahora puede activar El servicio De Direct TV Oprima Select Para continuar Ahora si lo queremos Podemos hacer también En este momento La programación Del control remoto También lo vamos a hacer Vamos a seleccionar Lo que es la marca De nuestro televisor En este caso Vamos a seleccionar LG Seleccionamos Seleccionamos Y seguimos Estos pasos Que tenemos aquí Para poder hacer La configuración Aquí vamos a hacer Una pequeña Demostración Y ya tenemos Lo que es el servicio Vamos a seleccionar El país Ecuador En este momento Vamos a hacer Lo que es la activación Lo vamos a realizar A través de Whatsapp Deben tener El número De Direct TV Previamente agregado A sus contactos Y luego van a mandar La palabra Lo que es Activa En este momento Vamos a hacer La activación Del producto Vamos a poner La palabra Activa Y nos van a enviar Un mensaje Con las diferentes Instrucciones Para realizar Lo que es La activación Aquí les voy a dejar El proceso Para que puedan fijarse Y puedan realizar Correctamente La activación Y aquí seguimos Los pasos Que nos indica El asistente De Direct TV Y mis amigos Eso ha sido todo Espero les Haya servido Este video Y a partir De este momento Ya pueden disfrutar De Direct TV Pre-Pago Un gran saludo A todos Hasta un próximo video